El dimitido líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, acaba de perder la quinta causa judicial que ha promovido contra mí desde que lo denuncié ante la UDEF por el fraude en subvenciones que puede llevarlo a prisión. Esta vez, el Ultra pretendía que yo fuese condenado a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 15.000 euros a su hija y socio en su despacho de abogados por un delito de calumnias. Calumnias que nunca existieron, según concluye la sentencia dictada por el titular del juzgado de lo penal número 11 de Sevilla. El juez concluye en sentencia que no calumnié a la hija mayor de Serrano cuando afirmé que tras lograr la ayuda pública de dos millones y medio de euros por la que está encausado, el ex parlamentario andaluz puso a nombre de ella su vehículo Mercedes para después matizar que lo había hecho a una sociedad de la que es copropietaria. El fallo resuelve que tampoco incurrí en delito de calumnias cuando informé de que había pedido al instructor de la causa contra el ex jefe de Vox que la citase como investigada. El ex líder del partido de ultraderecha comenzó a emprender acciones judiciales contra mí después de que interpusiese contra él la denuncia en la UDEF que dio lugar al procedimiento judicial donde está encausado por fraude en subvenciones, estafa y delito contable. Anteriormente el ex juez vio frustrados sus intentos de que me juzgaran por revelación de secretos y por calumnias contra él por los mismos tuits por lo que he logrado ahora la absolución frente a su hija. También me puso una demanda de rectificación por esos tuits que fue desestimada. Además, Serrano ejerció la dirección letrada en un procedimiento que fue archivado donde un policía nacional me denunció por unos inexistentes delitos de odio e injurias contra el cuerpo. Salvo que se le ocurra interponerme en alguna nueva demanda o querella, lo que está claro es que el próximo juicio que tengo con Serrano es contra él, la causa que ha originado todos esos intentos de amedrentarme y donde ejerzo la acusación popular. Pido para él hasta 10 años de cárcel bajo la dirección letrada del abogado sevillano Francisco Tejado, el mismo que me ha defendido en la causa donde acabo de ser asuelto y en todos los procedimientos en los que me he enfrentado al jefe de Vox. Nuestro hombre bueno en Andalucía, lo llamó a Bascal en un mitin.